A partir de este año que se inicia, el año 2012, un manual de recomendaciones que va a tener todos los autos cero kilómetros en el kit que entrega cada uno de los fabricantes de autos, como así también los autos que son importados. Y por otra parte, hemos también acordado una acción conjunta de promoción en materia de seguridad vial para toda la temporada de verano, siempre con un objetivo fundamental que es salvar vidas. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto del mismo día que la señora Presidenta de la Nación ha decidido crear esta Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nosotros creemos que hay que seguir trabajando en este cambio cultural que nos va a garantizar poder lograr este objetivo, que es seguir bajando la cantidad de víctimas fatales siniestros reales. Tenemos que ser conscientes que la seguridad vial la hacemos cada uno de nosotros, cada una de nuestras conductas. En ese manual, precisamente, hay aspectos vinculados al conocimiento de la nueva normativa, de las leyes vigentes, como así también normas de prevención y de conductas que tienen que ver todas ellas con el tema de mejorar la seguridad vial. Lo más importante que en este cambio cultural que se está dando, por ejemplo, el último fin de semana largo, los controles que fue adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, en las rutas más importantes del país, notamos que hay un 87% de conductores que utilizan el cinturón de seguridad. Ellos son sus acompañantes. Y hay un 85% de conductores de motos que ya utilizan el casco. Lo que está haciendo la Gendarmería, en este caso, es actuando como auxiliar de la justicia, de una orden emanada de la jueza Olga Pura de Raval, de la provincia de Mendoza, que no es nada más ni nada menos que una jueza que falló en contra de la ley de servicios audiovisuales, que como ustedes saben es una ley que impulsó el Gobierno Nacional.